Bueno, la historia clínica quirúrgica es un tema también importante debido a que nos permite darnos cuenta o nos permite realizar todas las actividades para abordar un paciente de tipo quirúrgico. El manejo de los trastornos quirúrgicos no solo requiere de la aplicación de habilidades técnicas y de la capacitación en ciencias aplicadas, los problemas propios de diagnóstico y tratamiento, sino que también se necesita de simpatía genuina e indudable amor por un paciente. El cirujano debe ser un médico en sentido tradicional, un científico capaz, un artista y un guía espiritual para sus pacientes debido a que la mayoría de pacientes tienen cierto temor a la anestesia y someterse a una cirugía. Debemos hacerles diferenciar, ¿no es cierto?, entre la vida y la muerte. Depende con frecuencia de la firmeza de las decisiones quirúrgicas y también los riesgos anestésicos. El juicio del cirujano debe corresponder con su valor al actuar, así como con un alto grado de competencia técnica. Entonces, desde ese punto de vista, el primer contacto, el cirujano, que debe ganar la confianza del paciente y transmitir la seguridad de que ya existe entre el cirujano y todo el equipo quirúrgico, que debe estar disponible y deberá ser proporcionada en forma expedita. El cirujano debe mostrar interés por el paciente como una persona que requiere asistencia y que no es tan solo un caso a procesar. Esto no es siempre fácil de realizar y no existen reglas de conducta, excepto las de ser amable y considerado. La mayoría de pacientes necesita confiar y relacionarse con sus médicos, o sea, con todo el equipo, así como responder con gratitud a la persona que muestra simpatía y comprensión por ellos. Algunos cirujanos son capaces de establecer una relación de confianza desde las primeras palabras de presentación, mientras que otros lo consiguen por medio de cuidadosos y elegantes modales adquiridos con la práctica. Esto depende, pues, ya de cada habilidad de cada cirujano, ¿no? O de cada médico. Igualmente, ustedes como médicos en formación, también deben aprender esta parte de la empatía, de la simpatía, de la comprensión y del interés por el paciente, con la finalidad de que vaya de la manera más confiada el paciente al quirófano. Incluso bajo condiciones de urgencia médica, sea de transmitir un sutil mensaje de interés y simpatía. Entonces, desde todo punto de vista, debemos tratar de darle tranquilidad al paciente. Es el mensaje, ¿no? Finalmente, todas las historias clínicas deben ser estructuradas de manera formal, pero se puede aprender mucho del paciente si se le permite explayarse un poco. Discrepancias y omisiones en la historia clínica se deben con frecuencia a la realización de preguntas dirigidas y muy elaboradas, así como la poca confiabilidad del paciente. Es decir, que tenemos que evitar al paciente realizarle preguntas con palabras técnicas, ¿sí? Esto es el mensaje. Por un lado, el médico principiante hace preguntas dirigidas, por el otro, el paciente coopera proporcionando respuestas que parecen ser las requeridas, pero en realidad son imprecisas y confusas. De esta manera es como concluye la entrevista con una nota de satisfacción mutua, pero con las consecuentes respuestas un poco erróneas, ¿sí? Entonces, hay que hablarles con un vocabulario adecuado. En cuanto a la elaboración de la historia clínica, realizar esta es una labor digna de un detective. Es decir, que tenemos que empoderarnos para extraer la mayor parte de información importante, ¿no es cierto?, que pueda servirnos en este paciente. En este proceso no hay lugar para las ideas preconcebidas, los juicios repentinos y las conclusiones apresuradas. El diagnóstico se debe establecer mediante un razonamiento inductivo. El entrevistador primero debe determinar los hechos y después buscar las pistas esenciales, consciente de que el paciente puede ocultar el síntoma más importante, como puede ser un sangrado por el recto. Por ejemplo, con la esperanza o por el temor que pueda tener el paciente, de que si no se interroga de forma adecuada, se puede pasar por alto esto, ¿sí? Entonces, Stephanie, continúe, por favor, con su exposición. Buenas noches, primeramente con todos. Una disculpa porque en la tarde tuve un inconveniente. La historia clínico-quirúrgica. Como una introducción, pues, mencionar que no dista mucho de lo que es una historia clínica dentro de la práctica convencional. Sin embargo, aquí hay ciertos factores que deben tomarse en cuenta, pues, lo principal es el hecho de que sea una historia clínica quizás de un paciente que está estable o de una emergencia que necesite una resolución quirúrgica. El principal factor a tomarse en cuenta aquí es cuál va a diferenciar si se trata de un paciente que puede obtener una cirugía programada o que pone una patología que ponga en riesgo su vida y que necesite una cirugía urgente. Ya. Algunas de las funciones de la historia clínica tenemos que es la función asistencial. Desde que el paciente ingresa se le crea una historia clínica, la cual va a ser única, integrada y acumulativa. Que va a permitir a todos los profesionales de la salud tener un documento que permita ver la evolución a través del tiempo del paciente, de todas las atenciones que se le han dado y de todos los procedimientos que se han realizado. Su finalidad fundamental es facilitar y vertebrar la asistencia sanitaria del enfermo. Y es importante recordar que en este documento no solo van a participar los médicos, sino que también van a participar otros profesionales de la salud, como son las enfermeras, como son odontología, psicología clínica, también lo que son bioquímica o farmacia. Son también personal que va a influir en la atención del paciente, entonces por lo cual debemos tener en cuenta que cada una de las anotaciones, procedimientos que se vaya a realizar deben quedar anotados en la misma y debe registrarse quién los realizó. Otra de las funciones de la historia clínica es la función de docencia, en el aspecto en que va a servir esta historia clínica para realizar quizá estudios epidemiológicos o de investigación, obviamente manteniendo lo que es el principio de confidencialidad del paciente. También sirve como un documento para evaluar la calidad asistencial que se le ha brindado al paciente en el ámbito de mejorar lo que es el Sistema Nacional de Salud. Cada una de las historias clínicas con los diferentes formatos que se van a llenar son evaluados por un equipo para ver cómo ha sido la atención y cómo se está llevando la calidad de la atención del paciente. Y como sabemos, un documento médico legal que va a servir tanto para el paciente como para el médico en el contexto de que ocurra algún tipo de demanda o de que haya alguna discrepancia entre médico y paciente donde el paciente quiera ver si se ha realizado lo que debía realizarse o si se ha omitido, entonces a tomar en cuenta de que todo lo que esté anotado en ella va a servir como fundamento de lo que vamos a realizar el paciente por lo cual se debe anotar cada uno de los procedimientos que se haga incluso de la información que se le brinda al paciente. Eso también tiene que ver con lo que es el consentimiento informado que dentro de la cirugía también y dentro de la medicina misma tiene un papel fundamental. Entonces, la historia clínica debe recoger los datos de la anamnesis, la exploración del paciente, así como la aceptación consciente y voluntaria de las exploraciones y consultas propuestas y las negativas a recibir tratamientos. En el caso de que una vez informado al paciente este decida no recibir el tratamiento que se le ha propuesto, pues también debe quedar escrito y firmado en la historia clínica. Es importante que como mencionamos, que no siempre un solo médico va a atender al paciente, quizá desde que ingresa hasta su salida de hospitalización, entonces es importante el trabajo en equipo. Cada autor debe quedar inequívocamente identificado en la historia y las discrepancias también, diagnósticas y terapéuticas pueden discutirse y anotarse en la historia. Y adentro de la estructura misma de lo que es la historia clínica, cómo se conocen los datos de identificación del paciente, nombre y número de cédula. Importante, pues, siempre tomar en cuenta de que todos los exámenes, todos los procedimientos, tomar estos datos para verificar si se está realizando el procedimiento al paciente indicado. Esto para evitar posibles errores en los procedimientos, en la transcripción de exámenes, que puede darse, puede haber pacientes que coincidan en lo que son el mismo nombre. Sin embargo, el número de cédula, pues, nos ayuda en estos casos. Sexo, edad, también dentro de lo que es la historia clínica-quirúrgica, para orientarnos en lo que es epidemiológicamente, a las patologías más frecuentes que se dan en hombres o mujeres, son las determinadas edades. Algunos ejemplos que he puesto aquí, por ejemplo, la apendicitis aguda, es mucho más frecuente en hombres entre la segunda y tercera década de vida. Y por otra parte, la litiasis vesicular es más frecuente en pacientes femeninos. Difiere también lo que es dentro de las patologías quirúrgicas. Dentro de la mujer ya tiene que ingresa ya o se toma en cuenta también lo que es patologías del aparato reproductor, que ya abren otro abanico de posibilidades para la resolución quirúrgica. Es así que en un paciente masculino, generalmente podremos pensar en un abdomen agudo, que sea por apendicitis, más no en la mujer. Tenemos ya otras opciones. Puede ser un apendicitis, puede ser un embarazo ectópico, otras patologías que tienen que ver con su anatomía del aparato reproductor femenino. Dentro de la edad, también lo que son pacientes ya mucho más pañosos, mientras más edad tengan, pues ya se puede sospechar en ya patologías de tipo maligno como cáncer o en pacientes pediátricos, patologías quirúrgicas frecuentes como son la apendicitis misma o en niños muy pequeños, la intosubsección intestinal o también frecuente lo que son las obstrucciones de tipo por parasitosis intestinal. Ya está muy bien ese análisis, ¿no? A ver, Ana Carla, ¿qué me puede decir de las hernias? ¿En qué diferencia de estos datos de identificación pueden entrar? Ana Carla, Diego, Karen, Carol. Perdón, doctor, que me preguntó, no la escuché bien. A ver, Ana Carla, de las hernias, de estos datos de identificación, ¿cuáles serían los más importantes? ¿De los datos de filiación? Claudia nos dijo de la apendicitis, de la litis vesicular y de las hernias singinales, ¿qué podemos saber? ¿El sexo? ¿La edad? ¿El sexo en qué pacientes es más frecuente? En hombres, son más frecuentes las hernias. ¿Es más frecuente en hombres? La edad también, porque, por ejemplo, desde el nacimiento se puede también ya detectar, a veces son fallas de la pared abdominal que se pueden detectar desde el nacimiento o, en cambio, a veces pueden ser que se formaron con el tiempo en pacientes añosos también, puede ser. Yo, muy bien. En la ocupación, porque también muchas de las hernias se desarrollan de acuerdo a la ocupación del paciente. si trabaja con carga pesada o cosas así, también tiene mucho que ver en cuanto a la hernia. Las hernias umbilicales también son un poco más frecuentes en mujeres, ¿no es cierto?, por los embarazos, porque aumenta la presión intraabdominal, hay estiramiento, la presencia de las hormonas durante el embarazo, de la relaxina, hace que, ¿no es cierto?, que se relajen demasiado los tejidos y pueda hernias. Ya, las hernias crurales son las que cuentan en mujeres, las inguinales son en varones. Ya, continúe, Stephanie. Ya. Este, bueno, aquí acotando algo también lo que es el lugar de residencia, pues, o sea, claro que es una historia clínica de que para el diagnóstico de una patología quirúrgica, pero también hay que tomar en cuenta que estos datos ayudan posteriormente a lo que es la evolución posquirúrgica del paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta estos aspectos, pues, no, un paciente que viva lejos no va a tener el mismo control posquirúrgico y puede presentar más complicaciones y acudir mucho más tarde a un servicio ante una presencia de la misma. Bueno, aquí les he puesto un cuadrito sobre las principales causas de morbilidad en el año 2018 en el Ecuador y, bueno, dentro de las patologías quirúrgicas que podemos observar aquí, como se mencionó en los hombres, más frecuente apendicitis aguda y colitisis en segundo lugar y en la mujer, en cambio, colitisis en primer lugar y apendicitis aguda en segundo lugar. Muy bien está este análisis. Ya, dentro de lo que es también la anamnesis, los antecedentes, tanto heredos familiares que va desde bisabuelos, abuelos, padres, hermanos, en lo que tiene que ver a patologías crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer. También es importante indagar sobre antecedentes quirúrgicos de ellos, pues posibles complicaciones. Esto tiene aquí más en lo que es la anestesia, que hay ciertas complicaciones en la anestesia que pueden heredarse también a los pacientes. Los antecedentes personales no patológicos, como son sus hábitos, la alimentación, la actividad física, la cataricia intestinal, la diuresis, también hábitos tóxicos del paciente. Por ejemplo, no sé, el uso de drogas, alcohol, el tabaco también tiene mucho que ver. Si es un paciente que puede programarse la cirugía generalmente estos hábitos tóxicos, se puede trabajar en ellos para que el paciente mejore en caso del tabaco, mejore su capacidad pulmonar, omitiendo el uso del mismo durante cierto tiempo hasta la cirugía. El uso del tabaco también tiene que ver con el proceso de cicatrización de heridas. Estos pacientes que son fumadores tienen mucho más posibilidad de presentar complicaciones en la cicatrización de heridas post-liúrgicas. los antecedentes personales patológicos también indagar desde el nacimiento, la vacunación, enfermedades diagnosticadas anteriormente, presencia de traumatismos, alergias, si el paciente ya ha sido intervenido anteriormente en una cirugía que por alguna... Aquí es mejor ponerle como antecedentes patológicos personales un ítem y otro ítem como antecedentes quirúrgicos, ¿sí? Exclusión. Eso tendría que ir acá aparte, ¿sí? En la historia clínica quirúrgica porque es algo... A las alergias también sería parte porque es algo importantísimo, ¿no es cierto? La cirugía es ahora más aún con la cirugía laparoscópica, entonces nos interesa muchísimo esta parte. Ya siga. Ya. Este también, bueno, en la mujer los antecedentes síndico-obstétricos también es una importancia para el diagnóstico diferencial de las diferentes patologías. Bueno, aquí algunos de los motivos de consulta más frecuentes que se presentan en la cirugía. El dolor es el principal de ellos. Un abdomen agudo es el... es uno de los cuadros que más principal dentro de la cirugía. También tenemos a los traumatismos, la presencia de tumoraciones, las hernias también son motivo de consulta frecuente, las hernias inguinales son las más frecuentes. Causa... motivos de consulta por estética. También se mencionaba que quizás no molesten funcionalmente al paciente, pero que, por ejemplo, lunares o verrugas sí tienen algún tipo de relevancia para el paciente en cuanto al aspecto psicológico o de estética. Entonces, también consultan por esto. Y también interconsultas de pacientes que estaban recibiendo manejo clínico, pero hay una complicación de la patología y ya necesitan un manejo quirúrgico. para la redacción de la enfermedad actual es importante conocer que hay que ir de lo general a lo específico. Lo que se recomienda es, en un principio, hacer preguntas abiertas para tener una idea general del cuadro que aqueja al paciente. Luego, se debe realizar ya preguntas más específicas pues, a veces el paciente tiende a divagar y no darnos la información de manera correcta. Pero, en un inicio, sí se debe dejar que el paciente explique por qué llega, cuáles son sus molestias y ya luego hacer ya unas preguntas dirigidas. Entonces, bueno, para la enfermedad actual, como se conoce, el uso de la alicia podría ser útil en el caso del dolor y de cualquier síntoma. Pero, lo principal aquí es determinar por qué llega el paciente, cuál es el síntoma o la dolencia principal por la que llega, cuál es la molestia principal. Entonces, primero describir a este síntoma y luego ver de qué se acompaña y también hacer una anamnesis total de cada uno de los síntomas que presenta el paciente. Algunas preguntas que puse aquí que son de utilidad para la redacción de la enfermedad actual es la fecha de comienzo, los síntomas, como se mencionó, el orden de aparición de la misma, hacer una línea de tiempo de los mismos, de cuál fue primero y qué pudo llegar después, cuál es el síntoma o la molestia principal que tiene el paciente. De igual manera, cómo apareció, dónde se localiza, qué características en este síntoma, en el caso del dolor o de cualquier otro síntoma, cuáles son las características de estos, desde cuándo, cuándo apareció, cuál es su tiempo de evolución, cuál es la intensidad. si en el caso del dolor si hay irredacción o propagación, si hay agravantes y atenuantes del mismo y cuáles son los síntomas acompañantes de este. Luego de que se hace una correcta enfermedad actual describiendo cada uno de los síntomas y de cómo ha sido la evolución y el cuadro que presenta el paciente, vamos a lo que es el examen físico. Lo principal, los signos vitales, debemos tomar la tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la saturación. Es importante también lo que es el peso y la talla del paciente y todo esto nos va a permitir verificar lo que es el estado hemodinámico del paciente. Entonces, para luego poder hacer un examen ya regional y más exhaustivo. Este examen va a depender de si el paciente está, o sea, en todos los pacientes se debe hacer un examen completo, pero obviamente va a diferir en lo que es si es un paciente que está en emergencia o que acude a consulta y que no es necesaria una cirugía de emergencia. Entonces, se debe hacer un examen completo del paciente de cabeza a pies examinando todo y anotando las anormalidades. en los casos de emergencia se debe prioritar realmente las lesiones que amenazan la vida. Es importante lo que es el examen del paciente iniciar con la condición general en la que se presenta el paciente. Entonces, no va a ser lo mismo que yo haga un examen general en un paciente que no está hemodinámicamente estable. Entonces, pues en él generalmente se hace un examen rápido y se lo estabiliza y no es un examen tan exhaustivo como un paciente que llega a consulta. Dentro del examen físico es importante recordar los cuatro tiempos del examen físico como es inspección, palpación, percusión y asculación. Sin embargo, como principal componente que tenemos aquí de que el dolor o el abdomen agudo es uno de los principales motivos de consulta que se dan dentro de la cirugía en emergencia. Entonces, es importante recordar que aquí los tiempos del examen médico van a cambiar. Entonces, aquí va a ser inspección, auscultación, percusión y palpación. es importante ver dentro de la inspección todo lo que es el abdomen, la presencia de las cicatrices previas de cirugías que haya tenido el paciente y lo que es anormalidades en la asimetría en el abdomen. también es importante auscultar ciertas patologías que nos dan un cambio en los ruidos hidroaéreos del paciente, también la percusión y la palpación. es aquí en el abdomen debemos conocer todos los diferentes maniobras que nos permiten identificar las patologías que van a necesitar una intervención quirúrgica como son la apendicitis, una colesistitis, hay que participar hígado, vaso y riñones también. Pues muchas veces una patología renal que no necesita una intervención quirúrgica puede confundir a un cuadro que es de abdomen agudo, entonces es importante conocer bien las maniobras de palpación de estos órganos y los diferentes puntos dolorosos del abdomen para hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Algo también en lo que es abdomen aquí los diferentes diagnósticos como se mencionó que es muy frecuente lo que es las hernias también. Esto también es importante evaluar lo que es la región pélvica y con las diferentes maniobras para identificar las hernias. Una vez que ya tenemos una enfermedad una anamnesis una enfermedad actual bien redactada y un examen físico que nos haga sospechar de ciertas patologías vamos a tener una impresión diagnóstica. Una vez que tengamos esta impresión diagnóstica vamos a ayudarnos de lo que son los exámenes de laboratorio y de imagen que nos permitan llegar y corroborar un diagnóstico y diferenciar si se trata de una patología de tratamiento quirúrgico o no dentro de los exámenes de laboratorio que se utilizan dentro de la cirugía tenemos la biometría hemática grupo sanguíneo y RH una química sanguínea glucosa urea cretinina bilirubina dentro aquí para diferenciar patologías de tipo patobiliar examen general de orina en el caso de que queramos diferenciar de lo que es el aparato urinario como les mencioné patologías renales como una pelonefitis que nos puede estimular a veces un abdomen agudo tiempos de coagulación y sangrado VIH importante pues es un paciente que va a pasar a quirófano por protección incluso del personal de salud debe conocer este tipo de resultados y una prueba de embarazo pues en mujeres en edad fértil siempre se sospecha de eso y hasta que y siempre o sea es imperativo realizar una prueba de embarazo para descartar para descartarlo o ver si hacer un diagnóstico diferencial como se mencionó de un embarazo utópico que también nos da un abdomen agudo dentro de los entonces algo que también se solicita siempre es el BDRL y que se debe solicitar y actualmente por la pandemia el IgG y el IgM del del COVID-19 si eso ya consta en los protocolos ahora toca pedir si un paciente ya llega para quirófano y no tiene esta prueba de COVID tienen que pedirle si tiene que hacerle acuerdo al médico residente o al médico tratante que hay que pedir entonces dentro de los dentro del nuevo protocolo están estas pruebas para que no se olviden si hay un paciente que ya va a ir a quirófano por lo general hay que pedirle esta prueba estas pruebas como se pueden caducar o dan una este no por ejemplo si le programamos 15 días antes a esta cirugía pues no le hacemos hacer hace 15 días porque ya se va a caducar esa prueba entonces es mejor hacerle el día que ingresa un día previo para la cirugía eso nomás continúe ya también este digo la diagnóstica y de para el estudio de pacientes también si es una cirugía programada pues lo que se utilice lo que se recomienda hacer una radiografía un área simple de tórax en pacientes ya mayores de 40 años o que tengan antecedentes de enfermedad pulmonar también y en electrocardiograma también nos nos sirve ya para el diagnóstico pues un ultrasonido desde mucha ayuda en el diagnóstico diferencial de patología patobiliar renal y las mujeres bueno hombres y mujeres una apendicitis y en mujeres pues trastornos de tipo gínico obstétrico también una tomografía confortalizada resonancia magnética una endoscopía o retoximoidoscopía para el diagnóstico de patologías ya de tipo quirúrgico también ya una vez que hemos integrado todos los todos estos pasos de la historia clínica se hace un análisis y una conclusión de la información obtenida y se establece un plan terapéutico es así que bueno todo esto se debe anotar en la historia clínica todos estos exámenes van a permitir establecer y respaldar el diagnóstico entonces un paciente que va a cirugía de emergencia o que puede esperar y recibir un tratamiento médico y posterior una cirugía o que es un paciente que no necesita una cirugía y que solo necesita un tratamiento conservador y algo importante también es relevante mencionar el consentimiento informado que es el procedimiento médico formal una exigencia ética y un derecho reconocido por las legislaciones de todos los países cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y mentales para que las o los profesionales de la salud puedan realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico luego de haber comprendido la información proporcionada sobre los mismos qué es lo que tiene cuáles son las opciones de tratamiento que se le pueden ofrecer qué es lo que se le va a realizar en qué consiste este tratamiento cuáles son las complicaciones doctorias es las complicaciones postoperatorias pues si no se le avisa al paciente qué es lo que puede ocurrir el paciente si el médico se hizo entender explicándole y si tiene alguna duda una vez que ya comprenda todo pues debe el firmar y en el caso de los niños pues obviamente a los papás es a los que se tiene que explicar y también tienen que pues firmar una vez que que acepten en el caso de que no acepten pues también y todo esto debe estar anotado en la historia clínica bien eso es todo ya muy bien le he hecho el abordaje de la historia clínica quirúrgica ¿no es cierto? y entonces lo que debemos destacar son los antecedentes quirúrgicos alergias bueno al anestesiólogo ya le corresponde también su parte de antecedentes de tipos de anestesia que le hayan dado pero también es importante que el cirujano sepa qué tipo de anestesia ya ha recibido el paciente ¿sí? para poder establecer la técnica quirúrgica recuerden que una cirugía se puede hacer con anestesia local a veces con sedación o puede ser con anestesia conductiva o a su vez con anestesia general ahora se habla de un nuevo tipo de anestesia que es la intravenosa que también va muy bien en los pacientes ¿alguna pregunta? ¿será importante el tipo de sangre? que se largue o que haya un sagrado excesivo sería necesaria la reposición de sangre y el darle un tipo de sangre equivocado al paciente ocasionaría que este se complique ya no es cierto es muy importante saber esto en caso que se requiera una transfusión una vesícula por más sencilla que sea a veces se puede lastimar el hígado o si ya está inflamada pues igualmente sangra bastante y se puede requerir sangre entonces es importante tener este dato tomar en cuenta este dato ¿sí? ¿qué es una cirugía paliativa? el Mari está muy callada Santiago dígame Doc ¿qué es una cirugía paliativa? que permite mejorar la calidad de vida de algunas personas o también se las utiliza para aliviar el dolor ya es una cirugía no es curativa ¿no es cierto? es una cirugía simplemente para paliar para mejorar su calidad de vida exactamente esto más sucede en pacientes oncológicos una cirugía electiva con la urgente ¿cuál sería la diferencia? ¿cuál sería la cirugía electiva es la que es programada la que se puede programar y la urgente es que cuando llega el paciente necesita una cirugía de urgencia para salvarle la vida ya correcto la electiva se la planifica desde la consulta externa y tiene que ya llegar con todo listo cambio la emergente pues ya es cuando ingresa por emergencia y requiere el tratamiento inmediato un ejemplo de cada uno de ellas Santiago a ver Diego a ver una una hernia puede ser la la electiva y por ejemplo una por ejemplo una fractura que comprometa la ese momento puede ser una cirugía de emergencia ya hay el CIE10 que dice hernia inguinal unilateral sin obstrucción ni gangrena ese sería el diagnóstico preciso sería una cirugía electiva pero el mismo sería una hernia con obstrucción y gangrena que representa una emergencia si entonces del mismo diagnóstico puede salir una cirugía emergente o una cirugía electiva entonces esto es esto es lo que debemos tomar en cuenta esto es lo más importante bueno entonces hasta ahí quedaríamos creo que Diego Diego creo que tiene pendiente una exposición sí doctor ya hay que ver si se la puede hacer mañana presencial no recuerda lo que le había pedido que viajaba el día de hoy por Zoom 2 por Zoom a esta hora a las 20 horas ya medicina interna a las 9 y 30 mismo tienen la la evaluación final ¿sí? sí